Este es el show de Lindy Corporam KB 94 en Santiago Power, 103.7 Santo Domingo. Uno de los finalistas de Dominican Gox Talent en una de sus temporadas. Está con nosotros compartiendo hoy de los que más se ha destacado y está también tocando en diferentes lugares, dando de su talento. Bienvenido Martín Franco al show. Gracias hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás papá? Estamos bien, estamos bien. ¿Cuándo tú viniste de Cuba? ¿Tú eres cubano? Yo soy dominicano, todo el mundo. No, yo pregunto, ¿tiene un acento, tiene como un flow cubano? Yo soy dominicano y de pura cepa. Y guardia, ¿no? Sí, claro también. Pero tú vives acá en RD, ¿no? Sí, vivo aquí en República Dominicana. ¿Cómo tú llegas a Dominica Gox Talent? Fíjate que yo estuve viendo, siempre desde niño, uno siempre se pasa viendo esas competencias en otros países, pero cuando vi el anuncio aquí en Dominicana decidí participar en la primera temporada y se me agotó el tiempo. En fin, se me hizo tarde, vuelvo de amor para la temporada siguiente. Y allí, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de entrar a la competencia. Tú fuiste uno de los que más se destacó, que brillaste incluso con el Golden, como lo llamaban. Sí, claro que sí, fue una experiencia maravillosa. El Golden Busser de Pamela Sued fue, creo que el penúltimo dado en la competencia. Y eso me llevó directo a la semifinal. Y gracias a Dios me fue muy bien. Pasé como favorito de la semifinal y llegué a mis compañeros, junto a mis compañeros a la final. Ok. Mi vida, ¿qué tiempo tú tienes en la música? Porque tú tienes mucho tiempo batallando, luchando y hociando, ¿eh? Tú sabes que tú me has visto. No, no, yo te he visto desde cuando ella era muchachita. Cuéntame, ¿qué tiempo tú tienes en la música? Bueno, yo tengo de manera formal como cantante ocho años, pero decidí emprender ya de una manera, haciendo lo que estoy haciendo hoy, que es showman en vivo, hace cuatro años. Hace cuatro. Yo he notado que en tu caso y el de Diego Yar son quienes más se han destacado, o no sé si es que se han preocupado por hacer realmente una carrera, ¿o me equivoco? No, realmente, yo creo que todos hemos hecho de alguna manera el trabajo, pero algunos se notan más que otros. Tú sabes, hay muchas cosas que influyen en todo, pero a Dios las gracias porque se ha visto de esta forma. Nosotros yo creo que hemos trabajado lo suficiente como para que puedas notarse y mis compañeros también. Entiendo que el tiempo le dará a cada quien su lugar. Queda demostrado, Martín, entonces, con eso, que no necesariamente tienes que ganar el primer lugar para tú ser el más, diríamos, sonado, el más visto, el más visible, porque lo hemos visto con los realities que se han hecho en Dominicana, que el que gana el primer lugar como que pasa desapercibido y, sin embargo, los demás se han destacado más. Totalmente de acuerdo. Inclusive en el extranjero también pasa igual. No necesariamente necesitamos ser el primer lugar en una competencia. Creo que vale más la exposición, vale más también la experiencia que tú adquieres dentro de la competencia, porque tienes unos coaching que te van guiando durante toda la competencia y tú te quedas con ese conocimiento para el resto de tu carrera. Pero no piensas tú que te has escondido detrás de estar simplemente tocando en bares, porque te vemos mucho tocando en bares, en sitios nocturnos y todo eso. Te has escondido en esos lugares y no ha querido como salir a la luz en el sentido de tirar una producción, de como cantante, todo eso. Es una gran pregunta. Porque precisamente eso estoy haciendo yo aquí. Aquí yo vine a mostrar una cara diferente. Yo me preocupé en todo el principio de mi carrera en hacerme crecer como figura. Primero que se conociera quién era Martín Franco y luego vender mi música. Porque entendía que la gente no le presta tanta atención a la música de los artistas nuevos, sino más a las figuras. Entonces yo decidí comenzar a cantar en los bares canciones de otros antes que sacar mi música. Yo creo que ya llegó el tiempo de mostrarle a la gente mis letras, mis canciones, mis melodías. Pero tú eres compositor, ¿no? Sí, gracias a Dios. ¿Cuántas canciones tú has escrito? Ya he posteado tres. Ya tengo tres en las plataformas mías. ¿Pero has colaborado, Martín, con otros artistas? Independientemente de los concursos como compositor. ¿Para otros artistas? No, no. Sabes que hasta el momento no he participado en otras producciones. He escrito mis canciones para mí. Y en este momento estoy en el proceso de grabarlas y presentarlas quizás a otros proyectos. Porque todavía he abierto a... El mundo de los shows es un mundo muy complejo. Y te lo digo porque, por ejemplo, hay artistas que comienzan así, tocando. Y pocos logran tener esa connotación. Ya que su figura es muy conocida. Y más en República Dominicana, donde a veces el fanático no aprecia tanto el talento. Pero, ¿qué piensas hacer ahora que estás lanzando una producción? ¿Te vas a quitar por un tiempo de los escenarios? ¿O seguirás también tocando en bares al mismo tiempo que promocionas tu carrera? Yo creo en el inyectar diario. Creo que ahí día tras día me conocen personas nuevas. Y a esa gente yo le estoy cantando la música que le gusta más la mía. Creo y confío en que eso puede funcionar bastante. Obviamente, en algún momento tendré que cambiar la estructura. Porque el trabajar diario en los bares y demás, aunque te genera los recursos para tú poder seguir inyectando tu carrera, te quita un poquito de la parte creativa. Tantos compromisos. Gracias a Dios estamos muy bien a nivel de Bookings. Y vamos trabajando mucho, 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 mucho. Pero eso te quita mucho tiempo para la composición. Y expone mucho tu figura también. Demasiado, demasiado. Entonces, creo que nosotros con el tiempo iremos cambiando las plataformas. Ahora mismo estamos en bares, restaurantes. Y queremos, para fin de año, cruzar a las discos, que son venues más grandes, caben mucho más personas. Así no tengo que presentarme cinco veces a la semana. Con dos presentaciones lo podemos. Martín. Lo logramos. Martín, bueno, me imagino que debes tener un plan ya estructurado de cómo competir o cómo venir, diríamos, a dar a conocer un poco más tu carrera musical en una época donde lo urbano es que predomina. O sea, ¿qué es novedoso tú le vas a ofrecer a la gente para que la gente se quede contigo? Donde hay muchos artistas que hacen lo mismo que tú. Claro que sí. Yo creo que a mí me puede funcionar muy bien ligar los sentimientos, los románticos con lo que está pasando ahora musicalmente. Yo creo y confío en que la música es diversa. No importa de qué manera tú se la hagas llegar a la gente. Siempre y cuando sea tu esencia. No es lo mismo, o sea, siempre yo decía como que mucha gente lo logró. Mucha gente, y por mencionarte algunos, Chino y Nacho, cantaron reggaetones y cositas bien chulas con un contenido bien bonito, bien sabroso. Y yo creo que así hay muchos nuevos también. En el caso de Chris Lebron y muchos otros exponentes que están por ahí entregando buena música, buena letra. Yo creo que adaptar lo que yo he venido haciendo hasta el momento me va a funcionar muy bien. Entonces eso me lleva a pensar que realmente tú vas a mantener siempre una línea limpia, una línea bonita, siempre cuidando las letras. O en algún momento piensas, no sé, inyectarle quizá un poquito algunos términos más picantes por el tema de estar en lo que la gente pide en este momento. Claro que sí. Yo soy muy pícaro en show. Yo creo que les vendría bien ver un show vivo en vivo. Yo juego mucho con la música. Me gusta... La música siempre ha sido un contenido muy, muy, muy abierto. Te permite el doble sentido, que te permite aquello. Pero yo trato de que mis letras tengan algo que aportar. Y eso he escrito hasta el momento, pero no estoy cerrado. Uno como artista va evolucionando, va cambiando. Mañana puedo estar en otra plataforma, otro escenario. Quizás quiero captar otro público. Y eso va a hacer que la música vaya cambiando. En esencia, creo que un artista tiene una identidad. Creo que un artista tiene siempre como la misma visión detrás de su música y demás. Y si en algún momento cambia, no lo hace mal artista. No lo hace un mal compositor. No lo hace una mala persona. Creo que no. Creo que no porque son objetivos diferentes. Martín, antes de entrar a Dominica a God's Talent, tú ya hacías show. Sí. Ya eras conocido en ese mundo. Gracias a Dios, yo estuve desde el final del 2018, principios del 19. Ya yo estaba cantando en los bares y demás. Me imagino que esa plataforma te ayudó a que más personas te contrataran porque te diste a conocer mucho más. Claro que sí. A mí, de verdad. Y suena un poquito, un poquito cruel quizás esto. Ay. Sí, sí, eres tú. Suena un poquito cruel esto. Pero a mí el proceso de la pandemia me vino bien. ¿Cómo? Yo evolucioné mucho como artista. Suena contradictorio. Y me perdonan quizás si a alguien le lastima esto. Tú sabes. Pero como artista evolucioné muchísimo. Al principio de la pandemia, no sé si recuerdan, un militar que andaba cantando por las calles. ¿Lo recuerdan? Sí, sí, sí. Ese militar era yo. Y más tarde entonces entró a Dominicana a God's Talent y es como que ya el mundo viendo la cara. Explotas. Exactamente. El mundo viendo la cara del militar, que nunca se fijaron quién era realmente. Y eso me fue un plus para mí. Del cielo a la tierra, de verdad. Fue otra cosa, una locura. ¿Por qué tú no ganaste el concurso como tal? A sinceridad. ¿Por qué tú entiendes que no ganaste? Porque Dios entendió que lo que yo merecía era el tercer lugar. Pero fuera de Dios, ¿qué tú entendías? Creo que como artista, ya a mí se me habría dado lo que yo necesitaba de la competencia. Y a ti, ¿con quién te gustaría hacer, por ejemplo, una colaboración? Hay muchos artistas con los que me gustaría colaborar a nivel nacional. Ajá. O a su brazo van. Un salsero duro. Gillo me gustaría, me gusta muchísimo. Así, por decirte algo de la música urbana, un mayor clásico también. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, claro que sí. El cuerpo del deseo. Porque yo voy a... Señores, el cuerpo del deseo. Me quiero hacer una cosita. Comí mucho en la pandemia. ¿Pero ya has tocado puertas? Sí, de verdad yo tengo, gracias a Dios, muchas relaciones con gente ya del medio establecido, pero creo que las cosas se dan a su tiempo. Y yo tengo que agotar mi proceso primero. Esta pregunta deberían hacértela las mujeres, pero como ellas son tímidas, yo me voy a atrever. Vamos allá. ¿Cómo está el corazón de Martín Franco? Tomando en cuenta de que tú tocas donde van muchas mujeres solteras y me imagino que te hacen tu coro, te hacen tu bulla. He visto que suben muchos stories tuyos, mujeres que también. Bueno, las chicas están fenomenal. Las chicas siguen apostando a la música. Gracias por el apoyo, en verdad. ¿Qué te digo, Luis? Ni tú y yo somos dos varones jóvenes, y tú sabes, todo va bien. Gracias a Dios, yo trato de cuidarme mucho como artista porque al final la fan que tú la tomas de pareja, la pierdes. ¿Como fan y como pareja? Como fan es que es increíble porque una vez me pasó que yo compartí algo un poquito más íntimo con una fan y era mi fan que iba a todos los shows y después simplemente cuando ya estuvo conmigo como que perdió la magia. Y eso hace que yo prefiera... ¿Logró su meta? Sí, sí. Entonces yo he preferido no buscar esa mujer de Martín Franco dentro de los shows. Pero Martín, ¿en algún momento te tocó llevarte unas fans de esas? ¿Cómo? Pero tú no lo oyen que lo estás diciendo. No, no, pero él dijo que compartió con esa y ya hubo algo más íntimo, pero llevártela una noche... En cada carguac que le toque. No toquen carguacos. No, así no. Bares y restaurantes. Pero ha tocado en su carguacito. Sí, la verdad, la verdad. Yo toco donde me pago. No, esa no es la pregunta. Y te ha llevado tu par de mujeres. La pregunta, la pregunta, claro que ha pasado. ¡Ah! Pero no... Pero no, señores. Aguvenia quiere decir que no. No, yo sé que sí. O sea, la verdad es la verdad. Ha pasado. No es mi costumbre, pero ha pasado. ¿Qué tipo de canción el público tú sabes que es un enganche al momento de tú llegar al escenario? Es una complicación. Tú ves la gente que... No le han traído la comida. Que estuvo en un ambiente tenso. ¿Cómo tú manejas ese en vivo que es diferente a un concierto donde va un artista simplemente a cantarle? Dice alguien por ahí que lo más difícil es tú cantarle a gente que está comiendo. ¿Cómo tú manejas ese público? Hermano, mira, es bien difícil. Me ha tocado que en esos restaurantes, en el proceso de presentar a Martín Franco, Martín Franco, viene el momento del aplauso y está todo el mundo con un tenedor y un... En la mano. Y Martín cantando y la gente... Y lo más difícil, porque el artista en este proceso, lo que quiere es que le vaya bien al negocio. Uno va entrando y yo voy chequeando. Ese poste se está acabando. No me puedo ir ahora. Déjame esperar que pidan otro y después írmele. ¿Tú sabes? Sí. Hay como muchos trucos que se usan dentro del bar y me perdonan los consumidores, porque yo sé que lo van a ver en la entrevista, pero de verdad que yo creo que es... Cada cosa trae como su logística. Yo veía a la gente y sabía cuándo pedir que cantaran conmigo cuando ya no había platos en la mesa. Como que toda la primera etapa es como romper el hielo para las personas que no te conocen. Pero ya, gracias a Dios, el nivel de... Cuando vas creciendo el nivel de popularidad, la gente va a verte y prefiere cenar antes de que tú llegues para que el proceso sea menos tedioso. Para llegar a beber. Pero tú no te imaginas lo que es comenzar a cantar sin que llegue la reserva de adelante. Eso es tedioso. Está fuerte. Dios mío. Y más que esa gente llegan con hambre. Entonces llegan a comer y entonces te jodiste tú. No, y es ubicado. Tú cantando y ellos... Mi vida, una preguntita. Tú tienes mucho tiempo en esto de la música. Tu papá es cantante. Sí. También. Sí, claro que sí. En algún momento tú has recibido un consejo de él. Deja esto de la música. O qué tipo de conversaciones tú tienes con él. En relación a la música. Mi padre fue de mis dos padres. Padre y... Papá y mamá. Fue el que más me apoyó porque entendía lo que yo estaba sintiendo. Mi mamá era un poquito más de lo académico. Pero yo traté de... Yo fui a excelencia académica por amor a mi madre y por amor a mí porque yo decía yo no puedo ser un artista que no sabe de nada y yo tengo que prepararme. Me preparé académicamente y demás. Hice la mitad de una carrera después me cambié y al final me dice mi papá Martín, entonces en serio tú piensas ser ingeniero y músico. ¿Cómo tú vas a dividir el tiempo? Porque el ingeniero a tiempo completo y el músico también. Tienes que decidirte. Y cuando yo dije que iba a ser músico mi papá brincó de la alegría porque eso es lo que él siempre fue. Creo que mi papá ha sido mi mejor consejero. Ha sido la persona clave porque me enseñó el negocio antes de entrar. Como ya él estaba, ya él me enseñó mira Martín, esto se hace así, se vende un show de tal y tal manera, el repertorio que debes manejar es tal y tal y tal, si hay tal público debes irte por aquí. ¿La composición te ayuda o la música a él? Él me ha ayudado, claro que sí. Incluso voy a lanzar una canción en salsa a principios de noviembre si Dios lo permite que fue mi padre que la escribió. Esta la presenté en la semifinal de Dominicana de Got Talent y a la gente le encantó. ¿Y por qué no hacer una colaboración con él? ¿Con mi padre? Ajá. Sería muy chulo, mi padre está viviendo en Estados Unidos ahora mismo. Tú vayas como quieras. No, 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 y eso se manda. Tranquilo. Pero realmente es una buena, un buen consejo. Yo creía que... En la misma línea... Dame tu teléfono para hablar. La Pito debe ser tu manager. En la misma línea, o sea, los tiempos son diferentes y entiendo... Pitoniza, por Dios. Eso es lo que voy a hacer primero, tener una relación contigo. Ey, 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 ¿cómo estás? Inyectaste todos los cañones. Y yo que no entendí. Invertiste dinero, comenzaste a rompercabezas, compraste estatuillas y ponete adelante. ¿Cómo que estatuillas? Bueno, Martín, en la misma línea son tiempos diferentes. ¿Qué cosas tú ha aplicado que quizás tu papá no ha confiado pero te ha funcionado? Yo creo que en la era de mi padre, las redes sociales no eran lo esencial. En ese momento se utilizaban otras vías. Y a mí me ayudó porque en el proceso, por ejemplo, de verificar mi cuenta de Instagram y demás, yo necesité mucho de la prensa escrita. Y eso yo lo aprendí de mi papá. Los artistas de hoy en día no se preocupan por la prensa, no se preocupan por nada de eso. Y eso, si yo no lo habría hecho en aquel momento, se me habría hecho bien difícil conseguir la verificación. Entonces, por ejemplo, así como ese consejo, eso que él me enseñó, así también a través de la música. Martín, tienes que aprender un instrumento. Aprendí a tocar la guitarra, toco piano y guitarra. Y son consejos que me sirvieron demasiado. Claro, y lo pones en práctica. Me sirvieron demasiado a diario. A diario, porque aunque yo no toque el instrumento, cuando tú sabes tocar un instrumento, con manera de cantar y demás. Claro que sí. Pero en tu show tú tocas la guitarra. Sí, yo toco ambos instrumentos. Inclusive, juego mucho con eso. A veces en los shows no toco ninguno, a veces lo toco los dos y así, para no cansar el público. Este domingo en la noche y el lunes, bueno, ayer, todos... ¿Te dan una actividad? No, no, desde el domingo hasta ayer lunes se viralizó un video de Bad Bunny en los B&A's, donde se da un beso con una bailarina y con un bailarín. ¿Tú lo harías o qué opinas sobre eso? ¿Crees que los artistas tienen que llegar a esos extremos? Mira, yo creo que Bad Bunny es el artista ahora mismo número uno. Si tú me preguntas si era necesario, a mi entender, no lo considero necesario porque ya es el número uno. Si para mantenerlo su equipo identificó que era la manera viable para hacerlo, pues lo respeto. Pero en cuanto a lo personal, respetando a Bad Bunny y todo su equipo que es tremendo, porque tiene el tremendo equipo de este chico, yo no lo haría. Hay muchas cosas que van dentro de los principios de cada persona. Yo buscaría otro método, quizás, porque tú sabes, yo tengo muchos valores que no me lo permiten. Y como que no sea de un beso, ¿eso le quita valor? Claro que sí. No, no, no. Es que todo depende de cómo tú lo veas. ¿Sabes? No, porque está hablando de su valor. Te hago valores. Te estoy hablando de los valores míos. Recuerda eso. Por ejemplo, tú has besado a un chico. Tú has besado a un chico. Claro, pero no publico. Yo no. Pero no publico, pero quizás tú la hiciste a privado. Pero ¿y cuántas chicas has besado tú? Tres. Dijo que no. Tratando de ayudarte. Entonces yo sí he besado chicas, necesito que tú haces una chica en público para yo... Él me besó a mí. Ah, sí. No, pero eso ya se ve que era una burla, ¿eh? Sí, sí. Pero, Martín, en tu caso... Yo no lo haría, ¿no? Artistas como él, que son nuevos o que son íconos mundiales. Tú dices que es el número uno realmente. Tú que estás en busca del posicionamiento, ¿se la ponen difícil este tipo de marketing o cómo tú lo ves? Porque al final al público le gustó y él amanece tendencia por todos estos días. Mano, de verdad, lo que le funcione a otro artista y le funcione, o sea, si le funciona y se siente cómodo, yo no lo veo mal. Porque el problema está en que yo no me sentiría cómodo y esto pone en juego muchas cosas porque ahora mismo los artistas están haciendo más controversia fuera de la cabina de estudio. Mucho más controversia y eso es bien peligroso porque ya no se está... El enfoque no es meramente música. Son muchas cosas que involucran ser el número uno. Son muchas cosas que involucran ser el más popular y eso lo podemos ver en ejemplo a diario. Pero entonces hablamos de Bad Bunny que es el número uno pero por ejemplo Tokicha todavía no está por esos números pero ha dado mucho de qué hablar por cómo se maneja y lo que hace en sus shows y es una mujer ¿cómo tú lo ves? Mira, yo creo, creo que es básicamente el mismo tema. Ella se vendió de una forma y a quien le gustó ese producto lo compró. Los artistas que son mundiales no identifican... O sea, eso no quiere decir que todo el mundo, que cada persona, que cada cabeza le gusta lo que hace. ni van a estar de acuerdo todo el tiempo. Hay cosas que yo hago que la gente no está de acuerdo. Hay maneras en las que yo me vendo que un artista, otro artista dice está cerrado, demente, quizás en tal tema. No, simplemente es mi forma. Tú lo haces distinto. Eso es otra cosa. Martín, el camino que tú has tomado en la música en cuanto a los rítmicos se puede ver un poquito más difícil y te lo digo porque, por ejemplo, tú haces una producción y me imagino que tú la instrumentas en vivo, te fijas mucho en la calidad de la producción. Hay artistas que ahora mismo pegan un tema con 10 mil pesos y comienzan a tocar. ¿Por qué preferir el camino más difícil y no el más fácil? Fíjate, no es lo que yo prefiero, es lo que he hecho hasta el momento. Por los conocimientos de la música, me he inclinado por lo que yo entiendo que era el contenido que yo podía mostrar en ese momento porque yo no me cierro las puertas. Quizás hoy una producción de algún tema me sale en mil dólares, en mil quinientos dólares, en dos mil dólares. ¿Cuánto? Pero mañana te estoy poniendo ejemplos. Ah, ok, ok. Bueno, si tú hagas tanto su cuarto. Pero pudiera ser mucho más. Sí, no, yo sé. Porque imagínate haciendo un video de calidad como... Ah, no, con video. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Gracias a Dios las tres canciones que nosotros tenemos tienen video. Quizás no son los videos más, pero están elaborados y eso he puesto un dinero. Pero no me cierro la puerta. Yo mañana pudiera estar grabando Dembow y venir aquí y tú decís Martín, y ese salto de la balada para el Dembow. Yo no tengo problemas con eso. Es un género musical cualquiera y en este tiempo yo creo que los artistas ya no son baladistas, ya no son bachateros, ya no son boleristas, ya no son de una sola línea. El artista es... 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 ¿Cómo te digo? Polifacético. Gracias, princesa. Yo creo que antes sí. Antes tú eras al cero, tú eras baladista, ahora no. Mira a Luis Fonsi que ha tenido que grabar reggaetón para mantenerse... Y Rake. Rake y... Mira, y vinieron juntos Rick y... Y el mío. Y Luis Fonsi. Y hicieron muchísimas canciones en reggaetón. Yo no los culpo porque esa es la onda. El negocio cambia. Bueno, lanzaron uno hace dos días con Sech. El negocio cambia. O sea, que te veríamos montado en un Dembow. Fácil. En un Dembow. Pero fácil. Tan fácil como que el mayor me diga mañana, Martín, vamos a grabar un Dembow. Ah, mira, él está dispuesto a grabar con el mayor. Atención mayor. Yo sí. Manuel, ya tú sabes, vamos a darle un chin. Imagínate que Fogón que está a tu derecha es una de esas fanáticas que van a un show a verte. Van a disfrutar de Martín Franco en vivo. Dale cotorra a través de una canción. Y que ya terminó de comer. Ay, que terminó de comer. Sí, sí, está bobita. Está bobita y hard. Y si te quedas esta noche y si me abrazas en la cama y si encaramos por fin tantas ganas de ser los exigios de nuestras mañanas yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento nacer con lono de cada rincón ser tu roca tu bien tu final y comienzo y si te quedas esta noche Había una que decía ¡Ah! ¡Sabroso! Ahí es que está la madre. ¡Ay, Dios! ¡Que me voy allá! ¡Fue pa' fogo! ¡Fue pa' fogo! ¡Fue pa' fogo! ¡Dale! Ahí yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, me podrían encontrar haciendo y yo soy loco cuando lo mueve así por encima de mí por encima de mí dale, ponte pa' mí que te quiero sentir y sabes que no es bueno por ti que tú te mueres por mí así que no hay managuecir mi niña bonita mil seis princesas me siento en las nubes cuando tú me besas más siento que vuelo más alto que el cielo si tengo de cerca el olor de tu pelo como tú cantarías en vivo como tú cantarías en vivo por ejemplo baila como tal dale con Coco Dance para ver si le sale en guitarra Coco Dance o yo soy la dueña no, no él no me entra en esa dale con Coco Dance Leche, leche Coco Dance 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 Pero nada que ver con el alba Coco Dance Coco Dance Yo no sé Una del mayor ya que tú eres tan fanático del mayor Es que a mí es que el chubi mira a mí me gusta mucho me gusta mucho la música urbana pero la música urbana tiene su ciencia Y entonces tú tienes un nuevo tema ¿Y tu nuevo tema? Por ejemplo En vivo acá Esta es la canción que se ha convertido en favorita para las personas que van a ver nuestros shows Dale Se llama Tal Vez En vivo Martín Franco Tal Vez acá en el show de Luini Corporan Disfruten Estoy iniciando el día Hoy vengo a preguntar amor ¿Por qué te fuiste? Te fuiste sin decirme nada y sin despedirte Basta con mencionar tu nombre para que mi alma llore Me cueste un poco respirar y mantener el orden En medio de la tempestad tú eras mi soporte Y ahora que ya tú no estás Me siento un poco torpe Perdona mi sinceridad Si acaso hay otro hombre Esa canción es para ti aunque no lleve tu nombre Tal vez Tal vez se va a decirle al cuerpo que ya no te extraño Tal vez se va a decirle a mi alma que ya no te amé Tal vez yo deba resignarme a verte por la calle Tal vez solo quiero escuchar Porque hay que se complica cuando uno escucha que está con alguien más Que tú no estás con nadie Bálvaro Y una pregunta espérate tú haces así miradas con las que están en los shows con ti y pues así tú la miras y todo y todo Y puede ser que uno se confunda porque tú me das una mirada a mí que yo y aquí lo que quiero darte es mi número Es el truco de los shows Permíteme cuatro minutos y te diré 809-338-1037 para que luego llamen y le hagan preguntas a Martín Franco en vivo adelante Dale Por ejemplo yo te digo pero mírame tienes que mirarme porque tú es que Yulisa te manda saludos un beso un abrazo que eres tan bello no sé que tú sabes que yo no tengo la fuerza de quedarme mirando entonces imagínate imagínate ahí tú en un show por ejemplo que es lo que habitualmente hago yo que te veo mucho cantando Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil Esa no es yo ¿no? Porque en la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Además porque eres tan hermosa y a la vez pero yo te digo por ejemplo a ti yo te digo acércate bebé y te digo Ay que rico Si me dieran si me dieran elegir una vez más te elegiría sin pensarlo Dios Es que no hay nada que pensar Terminé el programa que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo Dios Es que tú has sido lo mejor que tocó ese corazón y que entre el cielo y tú y yo me quedo contigo ¡Pito! ¡Qué conquista es! Vamos para la calle Pito Niza ¿Tú estás aquí todavía? La Pito es de la nube Pero lejos No, no No, no Está bien Hay que joderse Pito solo te falta el currículo Hay que decir señores cuando una canción y la forma de interpretarla conecta con el sentimiento no hay forma Y se lo digo yo que soy un tipo medio seco pero ante la música y ante ese sabor del romanticismo no se puede uno Y todo depende de quién la cambie Por eso la forma como lo interpreta ¡Buenos días! Martín Franco en vivo ¡Buenos días! Adelante mi amor habla con él ¡Ay! Delejándome Voy en un taponcito y ha aliviado el trayecto ¡Ay! Muy talentoso ¡Qué ricura! Ve a sus conciertos Tiene un meladito ¡Ay! Así va uno de sus ¡Ay! Se cayó la llamada ¡Buenos días! ¡Buen días! ¡Buenos días! Mira corazón sigue ahí que hay demasiada basura en el medio ¡Ay! ¡Qué hermoso! Gracias princesa hermosa Dios mío ¡Hello! ¡Buenos días! Martín Franco en vivo ¡Hola! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Adelante! ¡Buenos días! ¡Hello! ¡Buenos días! ¡Dímelo! ¡Yo voy engranojado aquí loco a ser tigre del final! ¡O sea! Te puso a ti nervioso ¡Digo! ¡Te gustó! ¡Felicidades! ¡Oye! ¡Es como tú dices! No es la canción el intérprete ¡Es el trupe duro! ¡Conectó! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Papá Radio! ¡Todo el equipo! ¡Cuéntanos! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Gracias! ¡Alante! ¡Que sigas pa'lante! ¡Hello! ¡Buen día! ¡Hablen! ¡Pregunten! ¡Lo que ustedes quieran! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Dios te bendiga! ¡A mí! Dime el chacal Martín una pregunta ¿Cómo tú vas a hacer para frec ya con las mujeres cuando están con su pareja ahí? ¡Ay! 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 ¡Bálvaro! ¡Quemado feo! ¡Quemado feo! Está ella bien tú está viendo pero el tigre está al lado mi amor por favor ¡Máno lo hago! ¡Mánejate! ¡Máno! Generalmente cuando me la acerco a una chica que anda con su pareja a cantarle así a coquetear con ella bien de cerca es porque conozco a su pareja ¡Ah! Sí, sí, sí porque mucha gente me dice ¡Máno! ¿Y cómo tú te haces con este tema? Pero yo tengo cuidado ahí porque sabes que en cualquier rato ¡Po! ¡Hello! ¡Buen día! ¡Po! ¡Po! ¡Buen día! ¡Hola! Dime a ver Martín Franco en vivo Con esa canción que él que él le canta a Jogón la dijo a ti para que me pude hablar con los padres de luz ¡Ay! ¡Ay! Hablando con los padres de luz todavía me imagino ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué rico! ¡Hello! ¡Buenos días! Martín Franco en vivo ¡Buen día! Ya tuve la notificación para cuando tú lo subas a YouTube dedicas a la pasada mía ¡Ay! ¡Sabroso! Así mismo Martín ¿Tienes un evento también estos días para que el público sepa? Claro que sí Claro que sí Esta semana por ejemplo el miércoles estamos en Míconos el jueves vamos para Santiago a la azotea el viernes regresamos para con Chiquito Timban estaremos ahí en Manolo Restaurant y así nos pueden seguir en las plataformas digitales ¿Y el de Hard Rock ¿Cuándo es? Hard Rock esto es el 26 de noviembre Se llama Tropicalísimo ahí voy a hacer merengue, salsa bachata y reggaetón imagínense ustedes esos reggaetones viejos ¡Dile que bailando te conocí! toda esa onda todo ese güey que se puede hacer bien melódico y va a ser mucho tú vela no la vas a interpretar ahí con los pantisitos del lado pero yo me comprometo que si tú vas yo la canto pero una pregunta voy a ir sin panty Martín ¿cómo el tema de cantar una canción de una femenina no tiene nada que ver? no la acomodamos a los tonos de nosotros y como músicos tú sabes cántame ese ching lo cambia lo particito del lado por dios ¿has escuchado el nuevo tema de la hija de Chedi? Cocote no, no lo he escuchado pero la vida te lo voy a dedicar te lo voy a dedicar pero no lo escuchamos pero de Karol G Provenza ¿lo recuerda? tararearlo o de otra cualquiera Toquicha Provenza el tema del año Toquicha leche, leche como es pito leche, leche cerramos con esta perla Martín Franco en vivo con la que tú quieras despedimos ese segmento la canción nueva que se llama ¿Qué habrá después de ti? dale esta canción la escribí en un momento cuando me dejé de mi ay bueno bueno se va a llorar se va a quedar así dedícala no voy a decir más nada ¿puedo decir su nombre? claro va a seguir ¿qué habrá después de ti? si de mí lo eras todo si eras mi principio y mi sostén ¿qué habrá después de ti? ¿a quién podré amar? con tanta intensidad como te amo a ti ¿de quién aprenderé a amar? que habrá habrá alguien que me sirva de consuelo que se asemeje a ti que me haga tocar el cielo habrá alguien que me llene de seguridad y felicidad que habrá después de ti gracias venimos en breve esta es la generación que le cambió el sonido